La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco mantiene la aplicación de las pruebas rápidas a través de los módulos COVID, como el de Plaza Sendero, que aplica cerca de 150 pruebas a los ciudadanos tabasqueños que acuden para detectar de manera oportuna el virus. María Gabriel Hernández Zapata, química de la dependencia estatal, dijo que esta zona y la carpa ubicada en la Plaza Mega se presentan más pacientes, en el que asisten mayormente personas de 40 años. Lo que es la Plaza, lo que es la Mega y Sendero son los que más se registran los que son pacientes. Aproximadamente empiezan a partir de los 40 años y adultos mayores son los que más se registran aquí. Igual, sí, por parejo, hombres y mujeres. Incluso igual tomamos lo que son niños. Se hace lo que es un diagnóstico previo, valoramos lo que es PCR o lo que son antígenos. Nosotros en esta carpa hacemos lo que más es las pruebas de antígenos que PCR. Los resultados del antígeno son de 15 minutos y los de PCR la respuesta se otorga en cinco días, aplicándose en mayor medida el primero. En el resto de los módulos COVID, ubicados en la colonia Tasta de Serra, en Plaza La Mega y en Gaviotas Norte en el Parque Domingo Colín, también son gratuitos y los ciudadanos pueden acudir y en caso de ser diagnosticados serán atendidos por personal especializado y recibir el tratamiento correspondiente. Daniel Torres, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. Gracias por ver el video.